¿Qué es la justicia de la justicia? Para allanarse al conflicto desde una perspectiva mucho más democrática que lo que tradicionalmente tenemos como concepto de la justicia. Yo recién decía que el conflicto es consustancial a la naturaleza humana, no hay comunidad, no hay seres humanos que en algún momento de sus vidas no tengan conflictos con sus semejantes. Y bueno, la forma de resolver esos conflictos ha sido siempre a través de la justicia en su formato tradicional. Estas casas de justicia introducen un nuevo concepto sobre la justicia en donde la mediación aparece como un camino mucho más humano desde el punto de vista de lo que significa resolver conflictos de naturaleza humana. Y me parece que cuando un vecino tiene un problema con otro vecino, cuando hay dificultades para acceder al sistema formal de justicia, estas instancias, las casas de justicia, se establecen en verdaderas puertas hacia una justicia nueva, distinta y mucho más democrática. ¿Deberán ser la solución a los conflictos, como decía Enrique Mancilla? Bueno, seguramente tenemos que abogar a una justicia que cada vez dependa menos de la forma tradicional que tenemos respecto a la justicia. Una justicia que no esté regida por la lógica del juicio, la lógica del pleito, la lógica del litigio, la lógica de los expertos, de los abogados, sino por la lógica de una justicia que esté más, si se quiere, no sé si la palabra exacta es más cerca de la comunidad, pero sí tal vez más abierta al entendimiento que la comunidad puede tener de estos sistemas que a veces se hacen complejos simplemente para que nadie los pueda entender. No en vano hay una novela de Kafka que se llama El proceso, que da cuenta justamente de los intrincados caminos que la justicia establece no en beneficio del ser humano, sino para a veces someterlos a regímenes que lejos terminan estando luego de cualquier justicia en el concepto que uno tenga de ellas.